Esta semana se estrenó Elden Ring, uno de los juegos más esperados de este año, desarrollado por los responsables de exitosas franquicias como Dark Souls. Para nadie es una sorpresa que Elden Ring brille por uno de los elementos más aclamados de los juegos de From Software, su dificultad. Hay para quienes la dificultad es lo que da sabor a la experiencia, pero también hay para quienes puede ser un factor intimidante, e incluso puede alejar a quienes no estén acostumbrados. Bueno, hace poco te decíamos que Elden Ring puede ser un buen punto de partida para quienes nunca antes han jugado alguna de las obras de Hidetaka Miyazaki. Y hoy vamos a analizar varios puntos importantes con los que Elden Ring apoya a los jugadores recién llegados. Número 1. Estructura de mundo abierto. Por primera vez en la historia de los Souls-like, Elden Ring nos lleva a un mundo abierto. Y esto tiene implicaciones muy positivas para quienes no quieren verse abrumados por la apabullante dificultad de algunos de los calabozos que encontrarán a su paso. ¿Sientes que un reto supera por mucho lo que puedes hacer? No te preocupes, hay varias zonas abiertas por explorar y otros calabozos que podrían resultar un poquito más sencillos. Dedicándote a explorar, puedes entrenar a tus pulgares y encontrar los elementos necesarios para que aquellas situaciones que llegabas a ver casi imposibles de superar se vuelvan un desafío más accesible. Número 2. Uso de marcadores en los mapas. Si ya decidiste ponerte a explorar el mundo abierto para mejorar tus habilidades y tu equipo, es importante mantener el orden. Elden Ring cuenta con un sistema de marcadores en su mapa que ayudará a que los jugadores menos experimentados sepan exactamente dónde están las cosas. Hay varios tipos de símbolos para que marques desde dónde hay un tesoro hasta dónde aguardan peligros importantes y es posible verlos desde la distancia en forma de rayos de luz. Número 3. Elección de clases. Al inicio del juego puedes elegir entre varias clases y el desafío inicial puede ser más o menos pronunciado según la que elijas. Algunas clases parten con cierto equipamiento y habilidades aprendidas que podrían hacer que quienes nunca han jugado un juego del género tengan una experiencia más llevadera. Un hechicero como el astrólogo puede ser una buena elección para sufrir un poquito menos, ya que puede lanzar encantamientos a distancia, así como potenciar el ataque y subir tu defensa. Número 4. Estatuas de marida y estacas de invocación. Puede resultar frustrante perder la vida y ser devuelto hasta un punto de gracia muy lejano, teniendo que recorrer otra vez una larga distancia para regresar al lugar donde moriste. Ante esto, Elden Ring integra las estatuas de marida, que funcionan como checkpoints ubicados en lugares que suelen estar cargaditos de enemigos. Seguro que te ahorrarán horas de frustración si estás aprendiendo a jugar. Número 5. Mensajes y manchas de sangre. Una de las asistencias clásicas de los juegos de From Software está de regreso y demuestra por qué somos más fuertes y estamos unidos. Otros jugadores pueden dejar mensajes en el suelo con consejos para enfrentar a los enemigos o advertencias de algún peligro cercano. De igual forma, están de vuelta las manchas de sangre que muestran los lugares exactos donde alguien perdió la vida y cómo fue su muerte, para que tengas cuidado. Número 6. Reabastecimiento y distribución de frascos de vida y magia. En juegos anteriores de From Software hemos tenido la opción de reabastecer nuestros frascos en puntos de guardado para diluir el temor de quedarnos sin opciones para curarnos y tener que comprarlos. Pues bien, ahora en Elden Ring también es posible reabastecer un par de frascos de vida o magia cada que se derrota a un grupo de enemigos en cuevas o campamentos. Otra opción muy útil es distribuir tus frascos como te apetezca, ya sea que prefieras destinar todos a reestablecer la salud o la magia. Y por último, existen escurridizos insectos que emiten destellos y a los que puedes cazar para reabastecer todos tus frascos. Presta atención a tus alrededores para descubrir cuáles son sus ubicaciones. Número 7. Sistema de Crafting. Como legado de la estructura de Mundo Abierto, Elden Ring implementa un sistema de crafting que te permite elaborar todo tipo de objetos útiles para tu viaje, con ingredientes que proceden de la flora y fauna que te rodean. Puede que la clave en alguna de las batallas complicadas sea apoyarte en los objetos arrojadizos que has fabricado o beber algún brebaje que te ayude a potenciar tus estadísticas o a curar estados peligrosos. Número 8. Uso inteligente del sigilo. Muchas veces vale más un golpe letal por la espalda que un desgastante combate cara a cara. Como herencia de juegos anteriores de From Software, Elden Ring sigue premiando a los jugadores sigilosos, quienes pueden ahorrar preciados recursos si deciden pasar como una sombra aplicando eficaces ataques furtivos en los enemigos en lugar de enfrentarlos directamente. Caminar agachado y ocultarse entre los arbustos puede ser la clave para atravesar algunas de las zonas más complicadas en las tierras intermedias. Número 9. Caballo Torrente. Un mundo abierto requiere de un eficaz medio de transporte y el Caballo Torrente cumple con esa función en Elden Ring. Además de poder galopar por las áreas abiertas en las tierras intermedias, este corcel espiritual resultará invaluable como apoyo en los combates. La alternativa de usarlo o no es libre, pero podría ser la clave para que muchos principiantes superen a algunos de los adversarios más poderosos. Número 10. Viajes rápidos entre puntos de gracia perdida. Aunque recorrer grandes distancias te ofrece la oportunidad de explorar, entrenar tus habilidades y descubrir tesoros que podrían ser útiles en tu travesía, hay ocasiones en las que quizá no quieras arriesgar tu experiencia ganada y de todos modos tengas la necesidad de llegar a un lugar específico. En estos casos te será muy útil hacer viajes rápidos entre puntos de gracia perdida. Si juegas en una consola de nueva generación, te tomará un par de segundos llegar exactamente al lugar al que deseas ir. Número 11. Invocación de espíritus. Una de las nuevas mecánicas de Elden Ring constituye un apoyo adicional en el combate. Nos referimos a las invocaciones de espíritus. Podrás tener a tu disposición aliados espectrales que estarán ahí para asistirte en los combates. Quizás sirvan como carnada y distraigan a las amenazas mientras te curas o preparas tu siguiente encantamiento. Los jugadores novatos también pueden pedir la ayuda de algún jugador más experimentado, si así lo desean, activando la función multijugador correspondiente. ¡Ahí lo tienes! Ciertamente la dificultad en Elden Ring lleva el sello de From Software y tiene en los retos demandantes una de sus principales virtudes, pero no quedan olvidados todos aquellos quienes tendrán su primera introducción a un juego tipo Soul Flight. ¿Qué consejo le darías a quienes iniciarán su viaje en Elden Ring? Te invitamos a dejárnoslo en los comentarios.